El propósito del Club de Arte está enfocado a trabajarlo por pintura, el cual es trabajarlo por nueve técnicas, esa es su metodología, con nueve técnicas de pintura que es desde la técnica del soplado, la técnica del puntillismo, la técnica del globo, la técnica de colorear, entre otras. También este se favorece a través de las artes, desde la expresión y apreciación artística, también está vinculado a favorecer la educación socioemocional con cinco dimensiones, que es el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. Estos dos ámbitos que favorecen la área de desarrollo personal y social en los niños en preescolar se evalúa por medio de niveles de dominio en el nivel de preescolar. El objetivo del Club de Artes en general es contribuir en el desarrollo de los alumnos libres, creativos, incluyentes y colaborativos a través de la expresión y apreciación artística. Está conformado por nueve módulos, que este recae en las técnicas de pintura. Como ya se mencionaba, la técnica del soplado con pintura está conformado por dos actividades, que es conociendo la técnica del soplado y soplando pintura para crear. La técnica de ligas de plástico, que son las ligas al ritmo y ligas de colores. La técnica con esponja, variedad de esponjas, aplasta la esponja para el arte. Técnica con jabón y pintura, creando con mezcla y pinta mezcla. Técnica puntillismo, cierra tus ojos, los puntos darán vida, puntos de colores. Técnica con pegamento y Kool-Aid, arte con sabor, polvos mágicos. Técnica de boleado, resaltando con tu creatividad, boleado en equipo. Técnica del globo, arte globo, globos coloridos. Y la última técnica se enfoca en la técnica de coloreado, colores de palo, crayolas al arte. El cierre de nuestro club está enfocado en que se lleve de manera colaborativa, donde los niños puedan crear un mural en donde utilicen las nueve técnicas de pintura que se utilizaron durante todo el ciclo escolar. Y además, el plus es que ellos diseñen su camiseta con pintura, que ellos creen su camiseta. Desde lo que ellos van a aportar ese día del evento, del cierre del club de arte, ellos desde lo que traigan puesto, demuestren esa creatividad que tienen y a partir del mural que van a presentar por equipos. Los recursos indispensables para que se lleve a cabo el club de artes conlleva en que se contemple lo que son pintura, en este caso tempera, que sea de agua. Y estamos manejando los colores primarios, que es el color azul, el rojo y el amarillo. También se requiere de popotes, de esponjas, de jabón, de tapaderas de garrafón para colocar la pintura, de pinceles, de brochitas, entre otros materiales para que les sea significativo a los niños y así poder desarrollar lo que es el aprendizaje a su potencial. También, alguna de las experiencias es que debemos de seguir la secuencia de las actividades que el club de arte contempla, 30 sesiones, que cada una tiene su inicio, su desarrollo y su cierre. Como bien ya sabemos, el inicio se enfoca a recuperar esos conocimientos previos que tienen los niños en cuanto a la sesión que se va a trabajar con ellos ese día. El desarrollo ya es la aplicación en donde los niños ya participan activamente. El cierre es para retomar las reflexiones de lo que logró el alumno, que él mismo se dé cuenta y reconozca lo que descubrió el día de hoy en el club de artes y así vayamos avanzando y progresando lo que son los aprendizajes esperados que se abordan en este club, atendiendo a las artes y a la educación socioemocional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!